Hola, en este vídeo te voy a enseñar 10 páginas web con las que hay gente ganando dinero por internet. Están disponibles en casi todo el mundo, así que te voy a dar todos los detalles en este vídeo. Bueno, antes de empezar, acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma, si te suscribes ahora mismo, te mandaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y si quieres aprender cómo hay gente ganando dinero pasivo por internet, mientras duermen, mientras están de vacaciones... Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado abajo de este vídeo en la descripción y en el primer comentario. Y te daré más información de cómo lo están haciendo. Ahora sí, vamos a empezar con el vídeo. Así que la primera web se llama inboxdollars.com. Como lo ves aquí escrito, con esta página hay gente ganando dinero por internet, por ver la televisión, por pequeñas tareas y mucho más. Ahora, como ves aquí tienen un bonus de 5 dólares por tan solo registrarte, que está la verdad que muy bien. Es gratis registrarte. Ya han pagado alrededor de 59 millones de dólares a sus usuarios. Así que échale un vistazo, la dirección es inboxdollars.com. La siguiente página es point2shop.com. Como lo ves aquí escrito, esta es una página de servicios. También hay gente ganando dinero por internet por hacer clic en anuncios, completar tareas y mucho más. Tenéis que tener al menos 18 años. Si tienes menos de 18 años, necesitarás el permiso de tus padres para registrarte. Entonces nada, échale un vistazo. Te recuerdo que la dirección es, como ves aquí escrito, point2shop.com. Y vamos con la siguiente web. La siguiente página, la número 3, es cashcrate.com. Como ves aquí escrito, llevan desde 2002 y ellos tienen alrededor de 2 millones de usuarios de todo el mundo. Esta gente está ganando dinero por internet, por jugar a juegos, por hacer diferentes tareas, servicios y mucho, mucho más. Bueno, pues podéis venir y echarle un vistazo. La dirección es cashcrate.com. La siguiente página web es treasuretrooper.com. Como ves lo tenéis aquí escrito. Han pagado ya alrededor de 7 millones de dólares, como ves aquí. Y bueno, con esta página hay gente ganando dinero por internet por hacer servicios, completar pequeñas tareas, jugar a juegos y más. Así que échale un vistazo. Esta es treasuretrooper.com. La otra web es squishycash.com. Esta página lleva desde 2007 y la gente está ganando dinero por internet por solo registrarte en otras páginas web, completar tareas, servicios, probar productos y más. Es gratis registrarte y tienes un bonus de 3 dólares solo por registrarte. Y está disponible en prácticamente todo el mundo. Así que échale un vistazo. La dirección es squishycash.com. Ahora, otra web es a-y-u-wait, como lo ves aquí escrito, punto com. Con esta hay gente ganando dinero por internet por visitar páginas web, hacer simples tareas y también por servicios. Llevan desde 2009. Y bueno, la dirección es a-y-u-w-a-g-e.com. La siguiente se llama getpaidto.com. Y con esta hay gente ganando dinero por internet, por ver vídeos, jugar a juegos, servicios. Y el método de pago principal que tiene es vía Paypal, aunque tiene muchos más. Tienes que tener más de 16 años y está disponible prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer para registrarte? Pues vas a venirte a getpaidto.com, que esta sería su dirección. La siguiente página es packetmoneygpt.com. En esta web hay gente ganando dinero por internet por hacer servicios, completar tareas y más. Es gratis registrarte, es muy fácil de usar y hay muchas formas con las que la gente está ganando dinero por internet. Esta sería y-sense.com y sería lo mismo. Habría que completar tareas, hacer servicios como las demás y bueno, es totalmente gratis registrarte. Y ahora vamos con la última. La última sería dollar reward. Como lo ves, aquí ha escrito .com y hay gente ganando dinero por internet por hacer cosas que normalmente hace todo el mundo por internet. Como pueden ser servicios, tareas y más. Esta funciona en casi todo el mundo y llevan pagados 59.000 dólares a los 7.000 usuarios que tienen. Bueno, entonces estas serían las páginas con las que básicamente estás cambiando tu tiempo por dinero y esto no te va a hacer rico. Y si quieres un mejor uso de tu tiempo, si quieres dejar de cambiar tu tiempo por dinero y quieres aprender cómo hay gente ganando dinero por internet pasivo, mientras están durmiendo, mientras están de vacaciones. Bueno, pues échale un vistazo al enlace que te he dejado debajo de este vídeo en la descripción y en el primer comentario. Y te enseñaré exactamente cómo lo están haciendo. Así que échale un vistazo ahora mismo. Y bueno, aquí acaba el vídeo de hoy, si te ha gustado dale a like y acuérdate de suscribirte a mi canal porque subo nuevos vídeos de cómo ganar dinero por internet cada día. De esta forma si te suscribes ahora mismo te mandaré una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí te dejo otro vídeo para que sigas aprendiendo.